Esta vez les traigo el deck para farmear a Chaz de nivel 40. Este está conformado por un Rey del Pantano, dos Buster Bladers, dos Rey Bestia de los Pantanos, un Dragón del Espejismo, un Vasallo, una Serpiente Siniestra, tres Videntes, tres Magos Oscuros, una Planta de Reciclamiento de la Fusión, dos Ataques Unidos, una Polimerización y una Recuperación de Fusión también, y por supuesto el Pasaje Secreto de los Tesoros. Para esto también vamos a necesitar tres Cartas de Fusión, un Buster Blader, o si quieren ustedes pueden poner dos, Buster Blader, el Esgrimista Destructor de Dragones, dos Paladines Oscuros o uno, y pueden agregar también un Caballero de la Llamarada Oscura. La habilidad que estoy usando para este deck es el Maestro de Fusión. Ustedes también pueden elegir usar Reiniciar. Necesitamos sacar al Paladín Oscuro rápidamente, es para evitar que Chaz ocupe cartas mágicas, ya que con el Paladín Oscuro podemos descartar una carta y negar la activación de la misma. Otro plus que tiene el Paladín Oscuro es que gana 500 de Ataque por cada monstruo tipo dragón en el Cementerio, ya que Chaz va a descartar varias cartas directamente al Cementerio, esta carta se va a volver muy poderosa. Ahora, la Fusión de Buster Blader, el Esgrimista Destructor de Dragones, lo que nos va a ayudar es que todas las cartas dragón de Chaz van a estar en modo de defensa. Finalmente, vamos a utilizar al Vasallo, con el Pasaje Secreto de los Tesoros, con los ataques unidos, para que sea nuestro ataque super poderoso y directo a Chaz. Bueno mis amigos, y para disfrutar muy bien de este juego en línea, les recomiendo la mejor señal, la de Tigua Star. ¡Nos vemos!